Esto demuestra que Antonio Pedro si fue Pedro Infante. Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos sean a este su canal favorito Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de comenzar con este video los invito a regalarme un like, a suscribirse a este video, a compartir este video para que pues Youtube lo recomiende a más personas, para que llegue a más personas, para que esta comunidad de investigación de Antonio Pedro siga creciendo y pues podamos compartir más información en este espacio. Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, amigos, sigue dando de qué hablar. Siguen las polémicas, siguen los debates, siguen las opiniones encontradas, las opiniones a favor, las opiniones que intentan demostrar que Antonio Pedro no fue Pedro Infante. Inclusive hay páginas en Facebook que así se llaman, Antonio Pedro no es Pedro Infante. Entonces hay una clara comunidad que pues está con la idea, con la firme convicción de demostrar esa situación. Nosotros creemos que todos tienen la libertad de hacerlo siempre y cuando pues aporten pruebas sustanciales para demostrar efectivamente lo que señalan. Pero nosotros en este canal estamos con la idea de aportar claramente a la creencia de que Antonio Pedro sí fue Pedro Infante. Y hemos revisado múltiples cosas amigos en otros videos. Si no los has visto te invito a ver mis videos anteriores para que puedas ir revisando de qué estoy hablando. Hemos revisado sus cicatrices, hemos revisado su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de expresarse, su voz, etc. Hoy amigo te quiero presentar una que considero yo es una prueba sustancial. Un elemento indiscutible que puede ayudar a entender realmente esta situación de Antonio Pedro como Pedro Infante. Me estoy refiriendo a la cicatriz que le dejó el duro accidente aquel cuando se estrelló en su avión en compañía de Lupita Torrentera. Pero no me refiero a la cicatriz como tal, porque eso ya lo revisamos en un video, sino a los efectos colaterales que le dejó este terrible accidente que tuvo Pedro Infante. Este segundo accidente que tuvo, que salió afortunadamente con vida, pero que sufrió una dura lesión en la cabeza que le tuvieron que poner una placa metálica. Y que tuvo que después sufrir cierta condición ya traumática en su cabeza. Y me refiero amigos, exclusivamente a un hundimiento en su cabeza que fue evidente amigos. Al revisar las diferentes películas, fotografías se puede apreciar en Pedro Infante todavía joven amigos, en los años 40, 50, bueno en la época en que todos lo vemos en las películas en blanco y negro. Y en algunas películas a color todavía ahí se ve muy evidente ese hundimiento en su cabeza. Y mira, vamos a mostrarte algunas imágenes para que quede más clara esta situación. Mira, aquí amigo, aquí podemos encontrar en esta parte, mira, en la parte del lado izquierdo, podemos encontrar, mira, vamos a ponerlo nuevamente, podemos encontrar a un, a un, ahí está, mira, a un Pedro Infante con esa, con ese hundimiento en la cabeza. Y del otro lado amigo, encontramos a un Antonio Pedro con un, claro, con un notorio amigos, ahí está evidente, un notorio hundimiento también en el cráneo. Entonces, aquí podemos apreciar una situación muy característica de Pedro Infante que difícilmente creemos nosotros amigos que un Antonio Pedro pudiese haber tenido la capacidad inclusive para someterse a una cirugía como muchos señalan para parecerse a Pedro Infante hasta en el hundimiento del cráneo. Creemos que es una situación ya ridícula para los que comentan este tipo de aseveraciones. ¿Cómo es posible que un individuo ya tan enfermo incluso como para provocarse el hundimiento en el cráneo para parecerse a Pedro Infante? Este hundimiento amigos no está presente en todos, en todos, en todos los momentos, en algunos movimientos que hace Pedro Infante se puede observar más, en algunas películas se observa más, en otras no se observa tanto, aunque son películas ya de los últimos momentos. O sea, dependía mucho del movimiento que hacía Pedro Infante con su cara, del movimiento que hacía, del maquillaje inclusive que le era puesto, verdad, porque era evidente que era muy maquillado y a veces se notaba y a veces no se notaba. Pero mira amigo, aquí vemos a Antonio Pedro, con un claro hundimiento en su cabeza, el mismo hundimiento que tenía el ídolo inmortal. Puedes observar incluso en esta fotografía que Pedro Infante se observa muy poco ese hundimiento y en cambio en Antonio Pedro sí es muy marcado. Ahí está claramente amigos, para todos aquellos que señalan que Antonio Pedro es un farsante, un imitador, un impostor, pues mira amigo, amiga, también tenía el hundimiento en el cerebro, no solamente en el cráneo, perdón. No solamente hablaba igual, no solamente tenía la misma estatura, no solamente caminaba igual, cantaba igual, se movía, etcétera, las cicatrices, las verrugas, etcétera. No nada más eso amigos, también tenía el hundimiento en el cráneo. Algo que amigos, por muy impostor que quieras ser, no te vas a hacer un hundimiento, no te vas a perforar tu cráneo para parecerte a Pedro Infante. Mira aquí está una fotografía con blanco y negro, donde se aprecia muy ligeramente a un Pedro Infante con un hundimiento muy leve. En cambio, hay una fotografía que pudimos apreciar, mira, ya con una tonalidad diferente, podemos apreciar que allí está presente en Antonio Pedro ese hundimiento. Mira, se puede observar con mayor detalle. Podemos seguir observando algunas fotografías que ya son parte de esta historia de Antonio Pedro. Fotografías que han compartido otros amigos investigadores y mira, aquí podemos encontrar claramente las dos fotografías de abajo son de Antonio Pedro, donde se puede observar claramente los restos de esa cicatrización, los restos de esa operación que se le hizo, donde se puede observar un tanto deprimido el lugar. En la parte superior derecha puede observarse a Pedro Infante, pues en convalescencia, cuando recién sufrió ese accidente, ahí podemos observar que está pues con la cicatriz muy marcada. Entonces amigos, hay claros, claros indicios de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. Aquí en esta fotografía, por ejemplo, mira, puede observarse muy ligeramente ese hundimiento que estamos señalando. Te repito, esto dependía del movimiento facial, de la posición, de la iluminación, inclusive del maquillaje. Ahí se observaba más o se observaba menos esta característica. Esta fotografía, amigos, quería yo realmente comentarla, tenía muchas ganas de poder analizarla. Esta es la fotografía más criticable de Antonio Pedro, donde los opositores claramente dicen que no es Pedro Infante, porque señalan que en esta fotografía no se parece en lo absoluto a Pedro Infante. Sin embargo, es una cuestión meramente subjetiva. Y digo subjetiva porque ahí están claros elementos del rostro de Pedro Infante en este individuo que vemos en pantalla. Elementos como la cicatriz en la parte superior de la frente. Elementos como la cicatriz en la barbilla. Y sobre todo, amigos, sobre todo en la parte que te he señalado, claramente tú puedes observar sin necesidad de ser un perito experto en la materia, puedes observar un hundimiento que se observa muy claramente en esa parte que está en círculo rojo. Ahí puedes observar claramente ese hundimiento, amigos. ¿Qué individuo por más loco, enfermo que pudiera estar, que tuviera problemas mentales, que intentara parecerse a Pedro Infante, que quisiera ser como Pedro Infante? ¿Qué individuo va a hacerse esta lesión en su cabeza para intentar ser el ídolo inmortal? Hacerse una cicatriz en la frente, otra en la barbilla, ponerse la misma verruga en el ojo, el bigote igual, la misma calvicie evidente, usar bisoñé igual que Pedro Infante, la misma estatura, hablar igual, cantar igual, caminar igual, las mismas canciones. O sea, amigos, ni los grandes, ni los grandes imitadores de Pedro Infante hacen eso, amigos. Aquí puede observarse esta fotografía, mira, ahí se evidencia claramente la lesión de Pedro Infante por culpa de ese accidente lamentable que estuvo a punto de perder la vida, pero que no lo hizo gracias a su fortaleza, su condición física. Era un hombre de mucho ejercicio, de mucho gimnasio, que por lo tanto, por eso sobrevivió. Además de, bueno, pues, poseer una economía bastante sólida que le permitió, pues, tener al alcance de su mano, pues, los mejores médicos, las mejores tecnologías para, pues, sobrevivir. Y aquí, mira, una fotografía que circula en las redes, una fotografía donde se evidencia un Pedro Infante, pues, en su nuevo rol como Antonio Pedro, en el cual se puede observar también ligeramente, porque la fotografía no es de muy buena calidad, ligeramente, ese hundimiento que estamos señalando. El hundimiento por ese accidente, perdón, el hundimiento por ese accidente terrible, ahí puede observarse. Y mira, aquí está más claro, más marcado, que puede observarse aquí, amigos, ese hundimiento del cráneo de Pedro Infante. Mira, y era un hundimiento realmente bastante evidente, principalmente, amigos, en las primeras imágenes y filmaciones posteriores al accidente. Es decir, es evidente que con el tiempo este hundimiento fue mejorando, o tal vez Pedro Infante se sometió a algunas cuestiones médicas, pero es evidente que en la película, por ejemplo, de Escuela de Rateros, ya no se observa con tanto entusiasmo este hundimiento, pero sí en estas películas, mira, puede observarse muy marcado el hundimiento, muy marcado. Entonces, ahí está, nos estamos refiriendo a esa lesión, que pues fue la que le provocó ese terrible accidente. Y mira, pues aquí en esta película, en la película de Tizoc, para ser exactos, está ese hundimiento ahí, observable, no muy profundo como en la imagen anterior, no muy profundo, amigos, pero sí se observa. Y Antonio Pedro, ahí está, mira, en la misma posición, en el mismo lugar. Entonces, amigos, a estas alturas, a estas alturas, hacer señalamientos en contra, para decir que pues Antonio Pedro no fue Pedro Infante, pues sí, sería un tanto, un tanto pues, pues ya fuera de razón, ¿no? Fuera de razón, porque no nada más se trata aquí de negar, se trata de aportar, aportar argumentos, aportar este tipo de análisis, ¿verdad? Que pudimos hacer, mira, ahí está otra vez, para los que no, no se convencieron, mira, la misma, la misma lesión, la misma depresión en el cráneo, en el, en la parte lateral de Pedro Infante, en la cien, como le llamamos comúnmente, ¿sí? vulgarmente, en la cien, esa depresión también está evidente en Antonio Pedro. Bueno, entonces, amigos, amigas, este elemento yo creo que es muy importante y ya vamos formando una gran cantidad de evidencias, de elementos para entender que Antonio Pedro fue Pedro Infante y que, bueno, pues su vida fue un cúmulo de misterios que todavía al día de hoy no hemos podido revelar. No sabemos por qué realmente Antonio Pedro, en su primera etapa como Pedro Infante, tuvo que desaparecer. Si desapareció, si lo desaparecieron, si se cansó de la fama, si tuvo problemas legales, si prefirió exiliarse, si prefirió desaparecer de los escenarios, si tuvo algún problema amoroso, si tuvo algún problema de demanda, si tuvo algún problema, no sé, no sé, si estaba harto sencillamente y decidió desaparecer. Pero luego, ese talento, ese carisma, esa necesidad del público lo obligó nuevamente, pues, a aparecer. Reapareció y, pues, ahí está. Pero hay muchas dudas, amigos, muchas inconsistencias. ¿Por qué lo negó su familia, sus hijos, su exmujer Irma Dorantes? ¿Por qué todos lo negaron? ¿Por qué incluso lo atacaban? ¿Acaso hay algo que no sabemos? ¿Por qué? Si era un simple imitador, impostor, como muchos lo señalaban, ¿Por qué le daban tanta importancia, tanto, tanta trascendencia? Si él no decía que era Pedro Infante abiertamente. Él no lo señalaba. No decía, yo soy Pedro Infante. Para recibir ese tipo de ataques. Algo muy, muy interesante, ¿no? Muy curioso. ¿Por qué? Por ejemplo, tú revisarás hace poco, Omar Chaparro hizo una caracterización bastante buena de Pedro Infante cuando cantó en un programa donde hacían parodias. Tú recordarás, ¿verdad? Y allí, Omar Chaparro, pues, se aventó bien y bonito. Yo no veo a nadie de la familia Infante señalando, atacándolo por pretender ser Pedro Infante. Pero sí atacaban a este sujeto, a este señor que se presentaba diciendo que era Antonio Pedro, que cantaba las canciones de Pedro Infante y que el público decía, es Pedro Infante. A él sí lo atacaban. ¿Por qué? No sé. Algo hay ahí. Seguiremos investigando. Seguiremos aportando. Y bueno, pues, esta es una comunidad muy grande de amigos investigadores de Antonio Pedro. Ojalá algún día podamos tener la posibilidad de colaborar con algunos otros youtubers que se dedican a esto. Ojalá. Espero que, pues, yo estoy con las puertas abiertas para todo tipo de colaboración con estos amigos, grandes amigos como Cuco Leiva, entre otros grandes, ¿verdad? Por ahí que están. Que bueno, pues, a veces tenemos ciertas diferencias, pero nos une un objetivo en común, que es, pues, la búsqueda de la verdad del gran ídolo de México, del cual somos grandes fans. Y bueno, amigos, pues, si el video les gustó, regálenme un like. Miren, aquí es otra vez. Miren, es que ahí está claro, amigos. Más claro ni el agua. Si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Si te gustó el video, suscríbete, amigo. Suscríbete, apachurrala el botoncito de aquí abajo. Suscribir. Y luego en la campanita de notificación, en la opción todas, y, pues, también comparte el video, amigos. Compártelo en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en tu red social preferida. Compártelo para que el mundo se entere y para que cada vez seamos más los que aportemos y sepamos de esta situación de Antonio Pedro. Y bueno, amigos, pues, si el video te gustó, regálame un like. Nos vemos en un próximo video. Yo me despido. No sin antes invitarlos a mi canal, El Misterio Misterioso. Acabo de subir un video muy bueno que se llama El Triste Final de Freddie Mercury. Amor y Traición. Está excelente. Si eres fan de Freddie Mercury, te invito a visitarlo. Y bueno, pues, esto fue todo. Yo me despido. No sin antes recordarles que El Misterio está a la vuelta de la esquina. Bye.